Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dimex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación les presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este viernes 2 de noviembre del 2018. Marcha operativa de corte de agua en el Estado de México de acuerdo con lo previsto. Todo un éxito revive Cuautitlán 2018. Miles de familias visitaron hoy los panteones para celebrar el Día de Muertos. Moviliza a Estados Unidos a 7.000 soldados en tres estados fronterizos. Andrés Manuel López Obrador visita a sus difuntos en Villahermosa, Tabasco. Iniciamos Dimex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México. La Comisión del Agua del Estado informó que el operativo por el corte de agua continúa sin incidentes a más de 48 horas de la suspensión del servicio en 12 municipios del Estado de México. El encargado de la vocalía ejecutiva de la CAEM, Alfredo Pérez Guzmán, informó que ayer jueves el Pozo 309 de la colonia Benito Juárez se ubicó en el municipio de Nezahualcóyotl, presentó un desperfecto en la bomba, el cual fue atendido de manera inmediata y en la noche ya estaba restablecido el suministro de 66 litros por segundo. También indicó que en los teléfonos del Centro de Operación de Monitoreo y Concentración de Información que se pusieron a disposición de la ciudadanía se han recibido en estos dos días 32 solicitudes de apoyo con carros cisterna, la mayoría de Catepec y Nezahualcóyotl mismos que ya fueron atendidos. El funcionario aseguró que mantiene un monitoreo permanente en la zona con mayor población como es Catepec, donde continúa el apoyo con camiones cisterna por parte de la CAEM, la Conagua y del organismo operador a nivel municipal. Añadió que hasta el momento no se tenían reportes sobre abusos de quienes prestan este servicio privado de carros tanque, sin embargo reiteró a los mexiquenses que pueden reportar cualquier anomalía con los organismos operadores de sus municipios o bien a los teléfonos 01800 201 2489 para el Valle de México y 01800 201 2490 para el Valle de Toluca. Y la noche de ayer jueves todo un éxito revive Cuautitlán 2018 aquí los detalles. En pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas de México. Y la celebración del Día de Muertos es sin duda reconocida a nivel internacional, llena de colorido, olores y alimentos especiales, danzas, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces y objetos que se venden en estos días en plazas y mercados. Cuautitlán no se quedó atrás. Durante la actual administración que preside Lupita Fernández Sánchez, se ha trabajado para conservar las tradiciones que dan identidad a los pobladores. Revive Cuautitlán ha dado excelentes resultados. Este año, para celebrar a los fieles difuntos, se organizó en la zona centro del municipio un espectáculo digno de admirarse, tanto por el trabajo plasmado como por el esfuerzo que los integrantes de la administración realizaron. La verdad yo creo que es algo muy bonito, lo mencionaba yo hace un momento. Lo importante es que mantengamos estas tradiciones. México es un país con muchas tradiciones y en Cuautitlán no nos quedamos atrás. Yo creo que también la participación que hubo por parte de los directores de las áreas de la administración con las ofrendas, es una buena oportunidad también, lo hacemos cada uno en nuestras casas, también para recordar a los seres queridos que se nos han adelantado. Yo creo que eso es fundamental y me gusta mucho la actitud de la gente. A pesar de la lluvia, a pesar de que hizo frío, bueno, las ofrendas aguantaron el vendaval y la gente aguantó más porque siguieron participando. Pues agradecerles únicamente, pues hay que revivir Cuautitlán, ¿no? Entonces empezando por esto, la verdad es que es muy padre poder ver el entusiasmo de la gente y la entrega en cada uno de esos trabajos que se hacen, ¿no? En los tapetes con acerrín, en los túneles, incluso en el mismo concurso de disfraces. Todo está muy bonito, es una tradición que la verdad tenemos que rescatar y seguirla impulsando en lo que respecta. Sí, estamos muy bien. Desde temprana hora y temerosos de que la lluvia interrumpiera esta celebración, donde la muerte y las visitas de quienes se nos adelantaron en el camino son la parte medular, se iniciaron los trabajos para instalar diferentes tapetes elaborados con acerrín multicolor, flores y semillas, así también diversas ofrendas a personajes destacados. Para disfrute de chicos y grandes, se instaló también un túnel del terror, que arrancó gritos, suspiros y hasta lágrimas. El punto final del programa fue tan esperado concurso de disfraces. Así las familias salen a disfrutar con los niños y todo es familiar muy bonito. Pues se me hace padrísimo porque es una forma de trascender y de que nuestro país tenga esa distinción igual que todos los demás países que tienen también sus tradiciones. Informo para TVMex Noticias, Paola Barroso. En otros temas, por instrucción del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, más a la Secretaría de Salud del Estado de México, envió una caravana de apoyo al Estado de Nayarit con el objetivo de ayudar y evitar brotes de enfermedades riesgos sanitarias y atender emergencias y realizar consultas médicas entre la población damnificada por el paso Doloracán Huila. Las instrucciones a través del Secretario de Salud, Gabriel Oshay Cuevas, permitieron que el Servicio de Urgencias del Estado de México, el SUEM, desplegara dos ambulancias, una unidad de rescate, nueve médicos y paramédicos, quienes una vez instalados, colocaron en el municipio de Tuxpan, un hospital inflable cuya capacidad permite albergar a 80 pacientes y a personas de esta dependencia. Lo anterior es para brindar atención médica a pacientes que se encontraban en el hospital del municipio, el cual resultó inundado. El personal de esta institución atenderá a los hospitalizados conforme a los protocolos en materia de salud y para evitar complicaciones en sus enfermedades. Por su parte, el ICEM, a través de la Coordinación Estatal de Fortalecimiento a la Atención Médica, puso a disposición de la población nayarita dos unidades móviles médicas con consultorios, tres médicos, dos enfermeras y dos promotores en materia de salud. Y este 2 de noviembre, miles de familias visitaron los Panteones de México para celebrar el Día de Muertos. ¿Qué es lo que pasó? En algunos de ellos nos enlazamos al Panteón de San Lorenzo de Tiztlac en el municipio de Coacalco con Paola Borroso. Delante, Paola, con tu reporte. Nos encontramos hoy transmitiendo desde el Panteón de San Lorenzo en el municipio de Coacalco, una festividad que los mexicanos tenemos muy arraigada en nuestros corazones porque tenemos la creencia que estos días nuestros fiales difuntos vienen a visitarnos y hoy para platicarnos un poco de esta festividad y cómo se vive aquí en el Panteón se encuentran con nosotros el señor José Luis y la señora Juana, quienes son administradores de este Panteón Comunitario. ¿Qué nos pueden comentar acerca de cómo se vive esta festividad aquí en San Lorenzo? Esto demuestra la unidad del pueblo que tenemos aquí entre todas las personas que son dueñas del Panteón y nos permiten ayudarles pues dándoles todas las facilidades para que puedan adornar y darle un poquito de alegría a sus difuntos, si es que es posible, con Dios que si nos lo permite. Pero lo que nos han contado a veces es de que tenemos en nuestras administraciones que cuando estamos en la noche teniendo algunas reuniones de repente se oyen ruidos como diciéndonos ya déjenos descansar en paz. Principalmente es eso. ¿Cómo ve a los visitantes cuando vienen? ¿Cómo es que se reciben aquí a sus difuntos? Pues yo creo que con mucho aprecio, mucho amor y recordando a esas gentes que ya se nos fueron, que fueron gente importante y que mantenemos estas costumbres porque somos un pueblo antiguo en eso, en cuidar nuestras tradiciones y nuestras costumbres y es bonito que todo se vea en florado y que la gente venga a recordar a sus muertos. ¿Qué horario tienen de servicio estos días? Bueno supongo tienen un horario especial para poder dar atención a todos aquellos que quieren venir pues un día más a visitar a sus fieles difuntos. Se ha dado desde las 8 a las 6 de la tarde normalmente, sábado y domingo se abre. Y hoy especial, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche estamos y Dios nos permite con la lluvia para poder darles las facilidades a las personas. Si pueden en la noche vengan a ver cómo está, más iluminado. ¿Cómo está? ¿Cómo hay cosas que se viven? Presencias de gente que no nos olvidan. Pues muchísimas gracias y por favor les pedimos que tengan precaución si van a salir, la lluvia está todavía fuerte y pues tengan cuidado, pero por favor no se olviden de sus fieles difuntos, personas que llegaron a significar mucho en vida y que no porque estén ya en el cielo o en donde tengan cada quien su creencia, pues bueno, tenemos que olvidarlos. Gracias, informado para TVMex Noticias, Paola Barroso. Gracias a Paola Barroso con la información desde Panteón en San Lorenzo, Tetislac, le decíamos parte de esta réplica de lo que se vivió hoy a nivel país en esta celebración con motivo del Día de Muertos. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más en la TV de hoy. Los medios de comunicación siguen evolucionando y la forma de escuchar radio también. Ponle play a Radio Mex, las 24 horas del día, los 365 días del año, con la música de tus artistas favoritos, contenido de interés y los mejores locutores en vivo. Ingresa al portal www.radiomex.com.mx Encuéntranos en Tuning Radio y descarga nuestra aplicación en tu tienda digital. Síguenos en nuestras redes sociales, interactúa con nosotros y sé parte de... ¡La Radio de Hoy! Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. Este viernes llegaron miles de soldados estadounidenses a la frontera con México en un intento para frenar el avance de la caravana migrante que pretende cruzar a Estados Unidos. Como indicaban los informes del Pentágono de Estados Unidos, este viernes llegaron a la frontera con México estos efectivos militares para frenar el avance de los migrantes. Quiero decirle que los elementos militares se organizaron en la ciudad de McAllen, uno de los principales cruces fronterizos con México. Se espera la llegada de al menos tres contingentes migrantes con seis mil personas cada uno. El día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que los soldados tenían que responder con sus fusiles a los migrantes que lanzaran piedras. En conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó la forma violenta con la que los migrantes ingresaron al territorio mexicano hace unos días y comentó que esto no pasará en la frontera sur. En más información, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó este viernes el Panteón Central de Villahermosa, Tabasco, donde están sepultados sus padres Andrés López Ramón y Manuela Obrador González, así como su hermano Ramón. A través de un video difundido en sus redes sociales, López Obrador compartió su visita al Panteón con motivo del Día de Muertos y aseguró que posteriormente irá al cementerio donde se encuentra su primera esposa, Rocío Beltrán Medina, quien falleció en el 2003. El próximo titular del Ejecutivo Federal concluyó su video resaltando el arraigo de la tradición del Día de Muertos en México, recordando que el poeta Carlos Pellicera aseguró que aún antes de la llegada de los españoles, el mes de noviembre estaba dedicado a los difuntos y a las flores. Hoy día 2 de noviembre, Día de los Muertos, estoy aquí. Aquí están sepultados mis padres y mi hermano. Y en este Panteón de Villahermosa. Más tarde voy a otro Panteón donde está Rocío, mi esposa. Me doy tiempo para esto porque no hay que olvidar a nuestros finados. Me da hasta sentimientos. Pero miren también cuánta gente está aquí viendo a sus difuntos. Porque es una tradición. Esto es muy nuestro, muy de nosotros los mexicanos, que no olvidamos de dónde venimos y no olvidamos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros seres queridos. Esta es una tradición que debemos de mantener. Decía el maestro Peñicera que antes de que se hablara Castilla ya había un mes dedicado a los difuntos, a los muertos y a las flores. Este es noviembre. Ya les diría también de que un dichoso mes que empieza con Todo Santo y termina con San Andrés. Casi. Como cada semana el comentario de Ricardo Herrera Solísa, la enanita delante Richard. Gracias Carlos. Ya se dio a conocer el resultado de la consulta nacional. Resultó Santa Lucía el ganador en un 70%. El aeropuerto de Texcoco con un 30%. Las obras se habrán de suspender. ¿Qué representa esto para nuestra economía? Pues bastante, porque son pérdidas por 120 mil millones de pesos. Por otra parte, el dólar sigue subiendo en cuanto al peso. Ahora ya superó los 20 pesos por dólar. De una u otra manera, habremos de esperar muchos problemas en cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores. Por otra parte, ha dicho Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, que son tres años en donde se habrán de construir dos pistas. También las adecuaciones al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y al aeropuerto de Toluca. Y toda la infraestructura respecto a un tren que va del aeropuerto hasta Santa Lucía. Y de una u otra manera, también construir lo que se refiere al transporte, que es un grave problema en esa salida a la México Pachuca. Y recuerda usted, lo escuchó aquí con su servidor y amigo Ricardo Herrera Solís, el Aynanita. Continuamos contigo, Carlos. Gracias a Ricardo, como cada semana con su comentario. Estamos llegando al final del espacio de noticias. La invitación para que comente, comparta, reaccione, mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV vía Twitter, Instagram, Facebook, carlosgómezcamacho. Nuestro portátil en internet, tvmex.tv. Es viernes, es fin de semana. Recuerda disfrutar el fin con quien quiera y con quien pueda. Nos vemos el próximo lunes con más en la TV de hoy. ¡Gracias!